Tamaulipeco nos va a bailar este guapango que canta el tribo alma guapanera que se llama ¿Qué te pasa, Agua Seca? Sentirte ese corazón es lo que a mí te daba en vida A llorar sin silencio por su huasteja perdida El tierra y el macadero ya no le da por saltar Al caimán en el 번 el estero sólo lo alivia el llorar Se tapa con su sombrero y sus penas quiere ocultar Cuanteta ya te olvidaste Vengaste en la alegría El orgullo de otros tiempos Tu arroganza y valentía Hoy llora con sentimiento Tu que es tan presumida Las flores y la azucena Me dieron hasta su aroma El torito requesó Ya no corre por la loma El poder no se perdió Y ya no hay nada que comer Y saca más un borracho Junto con la malagueña Que van para pueblo viejo Con buscar la pretanera La liebre con su colegio Se hace bancar a la sierra Cuanteta ya te olvidaste Vengaste en la alegría El orgullo de otros tiempos Arroganza y valentía Hoy llora con sentimiento Tu que es tan presumida Es con la letra trajero Con coles con chiles verdes La sabateña trajero Un guaje con agua nieve Y ya se va con la guasaña Y va buscándolo pa' que ire Y borracho en su morral Hay un litro de carave Le va a cantar corosita Porque también ya se va Porque también ya se va La llorona, llora, llora Quién sabe si volverá Cuanteta ya te olvidaste En tan, tan alegría El orgullo de otros tiempos Arroganza y valentía Hoy llora con sentimiento Tu que es tan presumida Muy bien, vamos iniciando